¿Qué tal amigos? Yo soy Irene Rojas, una tita. Yo también soy una fiel defensora de los animales. Con ellos compartimos el planeta. Recuerden, si amamos a nuestros animales, amamos a las personas. A propósito los invito a que se conecten conmigo a través de GataShow.tv con los últimos chismes de la cara. Amigos del programa GataShow. Desde el buzo, un beso para todos ustedes. Es una fiesta, la libertad, todo el tiempo. GataShow. GataShow.